para intercambiar sobre la extensión del mandato de la comisión y me complace mucho comentar que fue una reunión en la que todos los estados miembros y especialmente los países donantes reiteraron su apoyo y su compromiso irrestricto al trabajo de la comisión en atención a una solicitud que como bien señalaba el presidente fue originalmente hecha por la sociedad civil guatemalteca y posteriormente tomada y hecha propia por las autoridades gubernamentales así que si es en efecto presidente un hecho diría yo la extensión del mandato en esas solo quisiera mencionar que en esas discusiones si se habló como usted sabe y la carta suya lo mencionaba de la importancia que tiene que el país también fortalezca sus propias instituciones del sector justicia y de que la comisión también ayude directamente en este esfuerzo y parte de eso es sin duda el que el sistema en general de justicia y seguridad pueda tener los recursos que realmente necesita. Sí, hablándole sinceramente a los guatemaltecas nuevamente romper los esquemas de impunidad es una lucha casi diaria permanente también obviamente hay responsabilidades de nación, de estado, responsabilidades de la emisión de leyes en el congreso, nuevos juzgados, nueva gubernamental de sistema de justicia, toda la implementación de nuevas leyes que ha sido un avance realmente importante. La investigación, la investigación, la ley de la investigación, la ley de escucha, la del testigo protegido, la de colaboradores fiscales, la de control de armamento, de hecho estamos pendientes de una reforma a esa ley. En fin, también hay una obligación del Estado porque el apoyo internacional en este caso ha sido fundamental. No solo el acompañamiento financiero, porque muchas veces se piensa en la cooperación y es tener solo dinero. En el caso particular, sí, son recursos financieros, pero son cientos de amigos latinoamericanos, europeos, americanos, mexicanos, etcétera, que están colaborando en las investigaciones que están aportando a su experiencia. Es como un centro de convergencia de justicia y que están dando sus buenos resultados. Señor embajador, usted fue también, tú fuiste también el subprocurador general de la nación en México, un país un poquito más grande que Guatemala, con problemas también similes. Es parecido, similares, crímenes organizados, todo eso lo compartimos, contrabando, migración, etcétera. Y ahora embajador en Guatemala, que por cierto, tú sabes que hemos admirado y reconocido tu administración como embajador aquí. Hemos hecho un gran avance en las relaciones México-Guatemala. ¿Cómo ves tú? Sí, sí, ha habido mucho apoyo mexicano. Ustedes nos apoyaron en toda esa selección de la última cúpula policial, que fue un trabajo gigantesco, complicado, pero ustedes lo hicieron también, y gracias a Dios sí fue un apoyo muy fuerte y muy importante. Gracias, señor presidente, por la invitación. Y efectivamente la experiencia de hace algunos años en el campo de procuración de justicia, sí permite afirmar que la impunidad es el detonante principal de los delitos. Delito que no se castiga es un delito que se repite. Y eso lo estudiamos mucho porque yo tuve la oportunidad de ser también su procurador en la Ciudad de México, que es una ciudad muy complicada. Y a cargo de, entre otras responsabilidades, tenía yo la estadística criminal y todo lo que era la parte de política criminal. Y era impresionante ver que sí hay una relación con respecto a la cuestión de la pobreza, los ingresos, la marginación, pero para nosotros el detonante principal fue la impunidad. Y en la medida en que un delito no es adecuadamente perseguido, investigado y sancionado, es un delito que el delincuente va a saber que es bastante barato volverlo a repetir. Y lo repite. Pocas personas cometen muchos delitos. Eso es lo que realmente sucede en las sociedades. Y por ello, el que Guatemala haya llevado a cabo un convenio, porque como usted lo señaló al principio, es un convenio que firmó Guatemala con Naciones Unidas, es una solicitud de Guatemala, el establecimiento de una institución como la CICIG, que ayude a Guatemala a combatir los espacios de impunidad, son siempre buenas noticias. Indiscutiblemente, uno de los aspectos más importantes, y yo lo comenté con algunos criminólogos en otros países, y uno particularmente nos señalaba que es muy importante para combatir al delito, el siempre trabajar con toda la cadena de aplicación de la ley. Es decir, si se está trabajando en la modernización de la policía, simultáneamente tiene que trabajarse en la perfección, la modernización, la eficiencia del Ministerio Público, de los jueces y de las cárceles. Si no es todo el sistema completo, siempre quedará una cadena mal vinculada, y dan a quedar espacios de impunidad. Un eslabón que se rompe. Un eslabón que se rompe fácilmente. Y nos decía este criminólogo, muy interesante, que por cierto después fue alcalde de Houston, que el único que conoce toda la cadena perfectamente bien es el criminal. Entonces, tenemos que el criminal se ha enfrentado con el policía de la calle, con el fiscal, con el Ministerio Público, con el juez y desde luego con el carcelero. Y mientras que muchas veces dentro de los aparatos de justicia, no hablo de Guatemala, en general de muchos países, entre los jueces y los ministerios públicos no se comunican, el Ministerio Público no sabe lo que pasa en las cárceles, el policía de la calle rara vez habla con el juez, y eso es muy grave para luchar en contra de la impunidad. CICIG, como un modelo internacional, tiene la gran ventaja de que ha venido a Guatemala con un equipo de expertos, de profesionales, y que además están entrenando guatemaltecos. Eso es muy importante. Uno de los grandes legados de CICIG va a ser la gente que está trabajando, la gente de Guatemala que está trabajando con ellos, y que va a permanecer aquí, que va a ayudar a ir a capacitar a otros compañeros suyos y a ir mejorando el sistema. Yo creo que en ese sentido, CICIG, además de la influencia que ha tenido en la modernización del aparato legislativo de Guatemala, que México lo vivió, en México pasamos también etapas muy importantes de promulgación de leyes contra la delincuencia organizada, de tener instrumentos legislativos nuevos para poder combatir un fenómeno delictivo transnacional, como es la delincuencia organizada, como son las escuchas, los testigos protegidos, todo lo relativo a los agentes encubiertos, las entregas vigiladas de droga, una serie de instrumentos que están previstos en la convención de Palermo, de la cual Guatemala y México son parte, y que son los únicos instrumentos que funcionan efectivamente en contra de este fenómeno delictivo transnacional tan impresionantemente poderoso como es la delincuencia organizada, y uno más que ahorita Guatemala está trabajando en él, México ya lo tiene, que es la ley de extinción de dominio. Es fundamental. El otro día comentábamos en el programa que solo las incautaciones de hace un mes, no, un mes. Un mes y medio. Un mes y medio. De un fin de semana eran mil, el sueldo de mil policías para todo el año. Una serie de incautaciones están en la captura. Tú mencionabas algo, el doctor de la Nase, desde el primer día, el día que lo conocí y de adelante me ha insistido mucho, y es la institucionalización de la experiencia SISIC. Y me ha dado satisfacción ver en tres operativos recientes, en menos de un mes para acá, el Ministerio Público y Gobernación hicieron operativos al estilo SISIC, porque hasta me llamó la atención que dijeron eso sobre estilo SISIC, sin la participación de SISIC. Y fueron los tres exitosos. En un caso se capturó un capo de narco, en otro caso se capturó una estructura completa de extorsión, de extorsiones, treinta y dos personas en un solo operativo capturadas, o gobern de captura, bien estructurado, y en el otro era una especie de clica callejera de ocho personas. Pero ya se usaron los instrumentos nuevos, las escuchas, el testigo, el colaborador SISIC, el testigo protegido. Y esas expresiones creo que son como para la universidad. Realmente la impunidad, pocas personas cometen muchos crímenes. Y si hay muchas personas que cometen muchos crímenes, es porque la ley no se aplica y porque la justicia no es buena. Y creo que eso lo vivimos en Guatemala a diario. Y esa institucionalización, cuando no hablaba de la cadena, dicen que la pita se rompe por lo más delgado.